¡Soltad puños de escota! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 I have a good shot at him You think you can escape us so easy you try to disappear I have a good shot at him I have a good shot at him ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches, Capitán! ¡Gracias! ¡Vamos a vestirlos! ¡Fuego! ¡Todo el mundo a sus puestos! ¡Tenemos que darles a sus cabrones! ¡Vamos muy deprisa! ¡Soltad la zona y aprovechad el viento! ¡Señor Cristo! ¡Nos han dado! ¡Dejad que avance el viento! ¡Acercadlos para darles un saludo! ¡Acercadlos! 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 ¡Uníos o morid! ¡No podrán... ¡Soltad la mayor! ¡Vamos! ¡Cuidado, capitán! ¡Susparamos! ¡Vamos en ello! ¡Alegad velas! ¡Selid el viento! ¡Se hunde! ¡Fuego! 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 ¡Al cuerno! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Están muy expuestos! ¡Disparemos! ¡Fuego! ¡Se hunde! ¡Fuego! ¡Que mató! ¡Ager! ¡Se hunde! Necesito buenos hombres. ¡Suscríbete al canal! 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 Uníos o morir. Uníos o morir. ¡Estamos listos! ¡Plegad todas las velas! 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 ¿No?